Acompáñeme a hacer una ensaladita de bacalao y un majado de malanga, yuca, yautía. El bacalao lo consigues de diferentes marcas, a mi me encanta este, es buenísimo, buen precio y es el que viene con mucha sal. Y para el majado vamos a usar malanga, vamos a usar yautía, yautía lila. Mucha gente piensa que es lo mismo, pero la realidad es diferente. Son de la misma familia, se parecen, pero el sabor y la textura, diferente. Yo no tengo tiempo para pelar yuca, así que la compro congelada. Para la ensalada de bacalao vamos a usar pimiento verde, rojo, cilantro, cebollita roja y tomatitos que los piqué en juliana y quedaron de show. Echamos todo esto en un envase y vamos mezclando para que esos sabores vayan incorporándose ahí bien chévere. Y si de sabor se trata, vamos a tirarle un ajo machacadito, fresco, que lo mezclamos con recao y quedó pero al cien. Esto le va a dar un sabor y un toque pero espectacular. Un chorrito de aceite de oliva extra virgen y un chorrito de vinagre de manzana, que le da un toquecito pero bien sabroso. Y el jugo de medio limón se lo exprimimos para allá adentro también. Mezclamos esto súper bien y aquí lo que hay es un olor increíble. Vamos a dejarlo reposando un ratito en lo que bregamos con las viandas. Cortamos esas vianditas en pedazos, no muy grandes, las tiramos a hervir y esto es hasta que ablanden. Ah, y no le eches sal. Un par de huevitos cocidos no pueden faltar en una buena vianda con bacalao. Y te dije que no le echarás sal porque le vamos a tirar ese bacalao que trae bastante sal y esto es lo que va a poner esa viandita a gozar. Y esto es cuestión de unos 10 minutitos. Después de 10 minutos el bacalao, sácalo para afuera, déjalo enfriando que lo vamos a desmenuzar para tirárselo a la ensaladita. Así está súper, mira para allá. Ya la viandita está lista, es cuestión de que quede bien blandita y así creo que está súper bien. Chequeate, mira la yuca blandita, la yautilla está blandita, se ve súper bien, así que esto está al otro lado. Ya el bacalao está frío, así que vamos a desmenuzarlo completito. Él va a desmenuzar bien fácil, súper rápido. Déjame saber si lo has hecho antes de esta manera o cómo te gusta más, si así o guisadito. A mí realmente me gusta como sea, después que tengas bacalao no hay problema. Mezclamos esto bien, todos esos sabores que se mezclen bien chéveres y ya esta ensalada de bacalao está al otro lado. Mira para allá, chequeate esto. Wow. Para el majado voy a usar el mismo envase, ni lo lavé para que agarre todo ese sabor. Tiramos para allá la yuca, la malanga y la yautilla. Vamos a tirarle mantequilla, siempre mantequilla, nunca margarina. Y el ajo que machacamos con el recao para allá adentro va tan bien. Vamos a tirarle también un poquito del agua donde hervimos las viandas y esto es cuestión de ir tanteando y vamos a ir majando. Y depende la consistencia, sabemos si tenemos que tirarle un poquito más o un poquito más de mantequilla. Ya veremos a ver. Majamos esto súper bien, que nos quede bien suave y yo creo que no hay que echarle nada más. La consistencia se ve súper bien. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo está esto. Yo creo que está perfecta. Mira para allá cómo se ve este majadito. Y chequeate, chequeate esto. Así o más boricua. Mira para allá. Una deliciosa ensalada de bacalao con ese majado de malanga, yuca yautilla que no tiene precio. Ay mamá, mira para allá. Los huevitos y el aguacate que no pueden faltar. Y para luego es tarde. Así que vamos a darle. Vamos a probar esto, ese majadito, a ver cómo quedó. Mira para allá. Se ve súper bien. Wow. Esa mezclita de ajo con recao le va, pero al cien. Mira para allá, mira para allá esto. Vamos a probar ese bacalao, a ver cómo quedó esa ensaladita. Mira esto. Ay mamá, esto está pasado. Esto sabe a campo. Mira para allá. Realmente esto es una de las comidas más deliciosas que tú vas a probar. Mira para allá, el huevito que no puede faltar. Ay mamá. Si te gustó la receta, comparte y coméntala. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Chequeate esto. Buen provecho. Nos vemos la próxima. No. Ni op cinema. No. 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 Gracias.